Y así es como empecé. ¿Han trinado el fepudo? ¿Sabe de qué? ¡Ojo, eh! Os juro que es real. Acabo de abrir la puerta a mi casa para enseñaros el fepudo. Tamara acaba de venir a la calle y se ha dejado las llaves puestas. Os lo juro, eh. Os juro que esto es 100% real. Pero la primera vez. ¿Qué es la primera vez que le pasa? Os juro que es la segunda vez que me lo dice. Es la república independiente de la casa de tu novia, no la tuya. Muy buenas a todos. No tengo ningún saludo especial para vosotros, así que voy a hacer muy buenas a todos. A lo mejor otro día, en vez de una palmada, no doy la palmada. Ahí lo dejo simplemente muy buenas a todos. Esto va a ser innovar, no os preocupéis. Muy buenas a todos. Hoy os vengo a hablar de las decisiones que tomas importantes con tu pareja cuando os vais a vivir juntos. No os voy a hablar de cuando buscas casas, si lo quieres en las afueras o lo quieres en ciudad. Porque para eso, si vivís en España, tenéis un canal que se llama Divinity, donde una y otra vez ponen a gente comprando y vendiendo casas. Así que ir, verlo y ya está. No tenéis más alternativo. Os confieso que a veces veo esos programas. Os vengo a hablar de cuando ya habéis elegido la casa, cuando ya tenéis la casa habéis elegido, o os la han dado la casa o cualquiera de cosa. Cuando ya tenéis la casa y tenéis una casa blanquita, entera, hay que llenarla de colores, de muebles, de todo. Aquí vienen las decisiones. Aquí viene cuando de verdad sois una pareja. Sabéis que sois una pareja cuando ella elige todos los colores. Sabéis que sois una pareja cuando ella elige todos los muebles. Y ya con la casa totalmente vacía, empieza tu pareja a decirte ¡Ay! Aquí podríamos poner el sofá, allí podríamos poner una mesa, allí una estantería... Y tú, vale, pero ¿dónde vamos a poner la tele, por favor? Es que es lo único que nos interesa. ¿Dónde se va a poner la tele? Elección de colores. Primero te haces mentalmente una idea de lo que queréis. Luego deshacéis esa idea y hacéis la que quiere ella sola. Por ejemplo, yo en mi caso tuve suerte de poder elegir la decoración de la habitación y ella la del salón. Ella eligió bastante más, pero yo me sentí útil durante un ratito. Hora de comprar muebles. Para comprar muebles donde vas a tener que ir sí o sí, o alguna vez irás, es a Ikea. Voy a partir desde la base que Ikea es una septa. Los libros que tienen en la estantería escritos están en arameo. ¿Los habéis abierto algún día y habéis leído algo? Ikea es un almacén enorme, enorme, enorme. Y si dices, bueno, hoy damos un vistacito rápido a Ikea y nos vamos... Es imposible, o sea, tienes un camino hecho ya, trazado por Ikea, donde nada más entrar no puedes salir ya. O sea, tienes que darte la vuelta a toda la tienda para poder salir. Ahí empiezan los interrogatorios en Ikea. En Ikea tu chica o tu pareja te va a empezar y te va a decir, ¿te gusta este mueble o te gusta este otro? Tú vas a decir, uy, son iguales, si eres de los míos, el barato. Ella no, porque ella de repente se ha hecho una experta en muebles. Dice, esta madera es mucho mejor que esta otra. Este acabado es mucho mejor que este otro. Este mueble nos puede durar 20 años, mientras que este solo nos puede durar 19. Sí, cariño, si puede ser que tenga razón y que quede mucho mejor este mueble. Lo que pasa es que este mueble vale ya 800 euros más que este otro. Encima de Ikea están muy mal acostumbrados. Tú vas, tú miras el mueble que te gusta, tú te juntas el número y lo buscas en su almacén, tú lo coges del almacén y se lo das al cajero. O sea, acabarán cogiendo y diciéndote, mira, ese árbol de ahí es una estantería. Hala, toma una sierra. Además, si quieres, durante tu recorrido por Ikea, hay varias máquinas donde tienes la opción de hacerte socio, de hacerte una tarjeta de Ikea Family, para que te hagan algún tipo de descuento o algo, porque eso ya lo desconozco. Lo desconozco porque yo intenté hacerlo y, claro, yo le pinché en la máquina, nombre, apellidos, dirección, código postal, nombre de tu primer abuelo, nombre del antepasado de tu cuarta generación. Ves a Mordor, coge piedra, una piedra filosofal, que no las hay en Mordor, están agotadas, vuelve y te damos la tarjeta. Por lo menos, después de toda la aventura que has hecho por Ikea, a la salida hay una cafetería con unos perritos a 50 céntimos, bueno, perritos, contienes algo con pan, bueno, con pan, o sea, tienes algo metido en otra cosa que vale 50 céntimos, y bueno, pues te lo comes muy a gusto. Otra cosa que es un topicazo con el que voy a acabar, los muebles de Ikea son sencillísimos montarlos, sencillos, y esto es totalmente en serio. Aquí tenéis un pequeño consejo para nunca fallar en el lado de la cama donde vais a dormir. Es muy fácil, tú llegas y le dices, ¿dónde quieres dormir? Y el lado contrario del que ya te alija. Solucionado. Más que nada os doy este consejo porque no entréis en guerras perdidas. El lado que ella alija va a ser su lado. Una vez dormidos en la cama, cada uno supongo que tendréis vuestra postura favorita. Bien, a la pareja le gusta la postura llamada como la cucharita. La cucharita es perfecta si no tienes un brazo. Si no tienes un brazo, es la postura perfecta. Si no, vas a pasar la mitad de la noche, ¡ay! que se me duerme el brazo, porque está ella apoyada en él, y la otra mitad diciendo, se me ha dormido. Ya se me ha dormido. Otra parte importante de la habitación son los armarios. Da igual el tamaño del armario, da igual la cantidad de armarios. Lo que importa es que ella va a tener su armario y parte del tuyo. Y eso es así. Yo sé que si yo viviera en una casa enorme que tuviera un vestidor, ella tendría todo el vestidor suyo y una parte de un armario mío. ¡Seguro! ¡Seguro! Es más, en mi caso, tengo una hija, y Tamara ocupa todo su armario, un cachito del mío y un cachito del de ella. En el baño es todo más sencillo para nosotros. O sea, nosotros, gomina o laca o lo que uséis para el pelo, un champú, un gel, una cuchilla a afeitar, que en mi caso no, y un desolante y una colonia. ¡Seis cosas! Ellas, seis cosas, seis objetos, es lo que usan para lavarse el pelo. Tamara, cuando dice que va a ir a comprar champú para el pelo, tengo que pedir un crédito al banco. ¡Champú! Suavizante. Acondicionador. ¿Serum? ¿Qué es el serum? Maquillaje, secador, plancha del pelo, crema para la cara, crema para las manos, crema para los pies, crema para la nariz, crema para las arrugas, crema para las orejas... Además, luego tiene crema corporal. No sé dónde se la pone, si ya todas las zonas las tiene con crema. Además, tienen un sentido único para las toallas. Da igual cómo estén colocadas las toallas, que si tú coges la toalla que no es la tuya, otra toalla de las 500 que tienes en el baño, tú coges la toalla, la doblas como estaba y la dejas, ella entra en el baño y hace... ¿Quién ha tocado la toalla? Esa toalla no estaba así. ¿Por qué está así esa toalla? Aquí llega lo importante, lo bueno, lo que todos estáis esperando. Ahora voy a hablar de los pedos. Los pedos que hasta ahora para ti han supuesto gracia, humor y risas. Pues ahora están prohibidos. Ahora si te pees me enfado. Ahora si te pees es que huele. A mí lo que me hace gracia de un pedo es que huele. Es lo que más gracia me hace. Todos hemos hecho esto. Y el que diga que no miente, todos habéis cogido, o sea, arropados, os habéis pedido y habéis hecho así. Y lo habéis olido. Que yo lo sé, que lo habéis hecho, que lo habéis hecho. Otra cosa que habéis hecho es que cuando os habéis desnudado, habéis quitado los calzoncillos, la habéis levantado con los pies y la habéis cogido con la mano y os habéis creído unos gimnastas. Una duda que tengo. ¿Cuando os ducháis, os laváis los pies o con el agua que cae vale? Una cosa muy curiosa que yo pensaba que era magia era que yo en casa de mis padres me quitaba una camiseta, la metía en un sitio con más ropa y de repente, ¡pum! Aparecía en el armario limpia a los tres días. Pues no os dejéis engañar. No es magia. Es que resulta que las madres de ahí cogen la ropa, la meten en la lavadora, la lavan, la van al tenderete a secar, la planchan y una vez planchada te la doblan y te la guardan. ¿Vosotros lo sabíais? Ahora me hubiera gustado hablar de los programas de televisión, pero para saber los que ella quiere, día, noche... He de decir que para mí el objeto más bonito decorativo de mi casa es mi videoconsola. ¿Por qué es mi videoconsola? Porque desde que estoy en la casa no la he usado, es decoración, es... Está ahí, o sea, yo me levanto, la miro y digo ¡Uy, qué bonita! La voy a encender, pero no, no, qué bala, ¿qué la vas a encender? ¿Para qué muchacho? Mejor quédate sentado que ya se levanta tu chica y te pone el programa que ya... Básicamente casi todo se reduce a eso, las demás decisiones que se tomen va acabando siendo lo que quiera la otra persona, así que... Nada más. Recordaros que... A continuación veis que he quitado el árbol porque fuisteis unos cabrones y decidisteis esto. Antes de nada agradecer a esas 96 personas que tienen un gran corazón. ¡Suscríbete al canal!